Canta esa acopla y repica Repícame los tambores Tráeme ritmos de esa tierra Sus ecos y sus sabores El sonido de sus mares El perfume de sus flores El beso es un sol ardiente La gama de sus colores Me están llamando las cajas Y la voz de los pujadores Canta esa acopla y repica Repícame los tambores Rescátame aquella estrofa Vestida de mejor ama Con el sabor de maíz nuevo Y café de la mañana La caicia de su luna El eco de su sabana Y una saloma en el viento Como toque de campanas Me está llamando un torrente Y la décima me reclama Rescátame aquella estrofa Vestida de mejor ama Tambores y mejor ama Ecos de la tierra mía La pollera y el montuno Retratos de su alegría Tambores y mejor ama Ecos de la tierra mía La pollera y el montuno Retratos de su alegría Despierta las melodías De violines y acordeones Que el amor se vuelva a danzar Al son de viejas canciones Milagro de punto y cumbia Tamborito y socavones Tesoros que nos llegaron Pasadas generaciones Me está llamando esta tierra Y la voz de sus tradiciones Despierta las melodías De violines y acordeones Rumor de palma en el viento Ecos de la tierra mía Tomada de punto y cumbia Retratos de su alegría Rumor de palma en el viento Ecos de la tierra mía Tomada de punto y cumbia Y aunque mi conoce buena Retratos de su alegría Perdóname un buen tambor Retratos de su alegría Este canto de mi tierra Retratos de su alegría Te lo fresco con amor Retratos de su alegría Yom si alguien que lo ame El amor y cumbia El amor y cumbia Música El amor y cumbia Relato de su alegría Retrato de su alegría Retrato de su alegría